Cuando planteamos el problema, que la primera respuesta dijo que no tenían presupuesto, que iban a esperar lo que a Vidal por ahí le podía llegar a dar a los municipios, si Vidal otorgaba el bono o se manifestaba de alguna forma, bueno, como nosotros era para septiembre, le dimos tiempo. Ya hace una semana venimos llamando continuamente para ver cuando podemos tener la reunión para que nos den una alternativa a ver si va a haber algo o no, porque la gente ya se está poniendo demasiado nerviosa y vienen acá a decir qué pasa, qué no pasa. Y bueno, en esta semana hemos llamado, nos dijeron sí, vamos a tener ante el fin de semana una reunión, pero no pasó nada, mañana es jueves. Bueno, los muchachos están muy ocupados en otras cosas, seguro. Otros municipios han ido cerrando ya. Sí, cada vez más son los que están cerrando. Ahora cerró, bueno, la matanza ya sabemos que es más política que otra cosa, porque dio 16.000 pesos de bono, una cosa. Y bueno, fueron cerrando, ya hay como 15 municipios, 16 que han dado y hay otros que la mayoría están tratando. Nosotros quieren confundir todo con el bono del Día del Trabajador Municipal, que eso es otra cosa, que está por convenio colectivo, bueno. Y si no, que junten todo el Día del Trabajador Municipal con este bono, pero que lo junten con una suma importante. O dos bonos o uno por el doble. Claro, o sea, pero ellos dicen que no, bueno, estamos en tratativa. Vamos a esperar ahora esta semana y si no, venemos y tendremos que ir. Como después la gente se dice por qué vienen con los bombos y los redoblantes, pero si no, por lo menos para charlar, que nos digan que no. Pero si nos están diciendo, ya los vamos a reunir, los vamos a reunir, los vamos a reunir, están de viaje, están, no sé, te digo la verdad, hay que tener prioridades para todos, hay que tener funcionarios para hacer campaña, funcionarios para atender a la gente, funcionarios para tratar de negociar con nosotros, son muchos y cada vez son más. Entonces yo pienso que no estamos, estar sin congrito a tres o cuatro funcionarios que si no están no podemos tener respuesta porque los trabajadores quieren respuesta. A ver, van a esperar unos días más, a ver qué es lo que ocurre. Esta semana y el lunes tendremos que actuar de otra forma. Gracias.